Soy A. Soy U. Soy Rojo. Y yo Azul. Pero juntos somos... ¡El Equipo Verde! Trabajamos para que la tierra esté sana y limpia. Apaga las luces y ahorrarás energía. Apaga las luces y no las usas y habrá suficiente energía para todos. Aún estamos usando esta luz. Es cierto. Todos podemos hacerlo. Usa toda tu energía para divertirte y aprender con Moony y Topa. La casa de Playhouse Disney está por comenzar. ¡Suscríbete al canal!